Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete en la manguera, vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco, si no es de gasco me da asco, si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Se suicida niño de 11 años en la Real del Norte porque le prohíben personaje Hombre originario de Oaxaca intenta quitarse la vida al estar drogado Dan último adiós en secundaria, estudiante de 14 años que se suicidó en Nueva Rosita Un suicidio es solo la punta del iceberg que esconde un trasfondo muy complejo y puede ser en cualquier edad, dice psicóloga Cae de andamio cuando trabajaba en una construcción PT deja solo a Ricardo el Tigre Mejía y declina a favor de Armando Guadiana en Coahuila Ricardo Mejía ve extorsión política contra PT para apoyar a Morena en Coahuila Pan le pondrá el ingrediente del cambio al gobierno de Manolo, afirma Marco Cortés Memo Anaya asegura que se antepuso el bienestar de Coahuila en la alianza El amor le ganará al odio en estas elecciones, asegura Memo Ruiz y pide el voto por las familias de Piedras Negras De esto y más, en TeleZócalo listos que nosotros hoy, así comenzamos La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza ¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 8 de la noche Ya con 3 minutos nos encontramos en los 31 grados celsius en la ciudad Y déjeme informarle que para el día de hoy desciende la temperatura a los 21 grados celsius Como temperatura mínima, con el cielo completamente despejado y ráfagas de viento que van de los 15 a los 25 kilómetros por hora Para el día de mañana la máxima en los 33 grados celsius, la mínima en los 21 El cielo completamente soleado y ráfagas de viento de 40 kilómetros por hora Descendiendo un poco para el día jueves con una máxima de 32 grados celsius, la mínima en los 23 Descendiendo también las ráfagas de viento a 25 kilómetros por hora Y para el día viernes continuamos con los 33 grados celsius en la máxima La mínima en los 22 El cielo mayormente nublado, ráfagas de viento de 35 kilómetros por hora Preparándonos para el día sábado con una máxima de 32 grados celsius, la mínima en los 21 El cielo mayormente nublado con un 20% en las probabilidades de lluvia Al igual que para el día domingo una probabilidad de un 20% La máxima en los 30 grados celsius, la mínima en los 21 Para la región norte de Coahuila, para esta noche en la ciudad de Acuña La mínima es de 22 grados celsius con el cielo mayormente nublado Para la ciudad de Jiménez, cinco manantiales y de Sabinas La mínima se mantiene en los 21 grados celsius También para estas tres zonas de la región norte de Coahuila Bueno, nos mantendremos con el cielo mayormente nublado Sin probabilidades de lluvia Les estaremos informando un poco después En la segunda emisión que tenemos aquí en Telezócalo Nocturno Si acaso aumentan alguna o hay existencia de alguna probabilidad de lluvia Para la región norte de Coahuila Para el sur central de Texas, para esta noche también en la ciudad de San Antonio La mínima es de 68 grados fahrenheit Para Carrizo Springs, 69 Y para la ciudad de Uvalde, la mínima para esta noche es de 66 grados fahrenheit Con el cielo mayormente nublado Esta es hasta el momento la información del pronóstico del tiempo Recuerden que tenemos una segunda emisión aquí en Telezócalo Nocturno La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar Encuéntrala en Pemex Litros completos al mejor precio Pemex, tu estación de confianza 8 ya con 5 y la temperatura en la ciudad de Piedras Negras Se encuentra en los 31 grados centígrados Vamos con los cruces internacionales El puente 1 está solo No hay fila para cruzar a los Estados Unidos Así que esa es una buena opción El puente internacional número 1 Vamos al puente 2 El puente que nunca cierra Tampoco tiene fila para cruzar Estados Unidos Así que el tiempo estimado en cruce De acuerdo a los monitores de Super Channel Sin fila para ir Hay golpazo para regresar a Piedras Negras Vamos al tipo de cambio Cómo se cotiza el peso frente al dólar Hoy a la compra 16.50 Y a la venta en 17.70 8.6 31 grados ¿Cómo está? Buenas tardes Qué gusto nos da recibirle En esta edición de Telezócalo Vamos a la información Lamentablemente esta mañana Muy temprano Amanecíamos con una muy mala noticia Interrumpíamos esta mañana a Red 12 Para darle a conocer una información De última hora Que estremeció No solamente a la comunidad de Piedras Negras Sino a todo Coahuila Porque esta nota ya trascendió Y ya es nota a nivel nacional Y se generó lamentablemente Aquí en Piedras Negras En la Colonia Real del Norte Un niño Porque eso es Un niño De 11 años de edad Se suicidó El menor Jeric En el de 11 años de edad Se quitó la vida en su domicilio De la calle Carlos Pereira En la Colonia Real del Norte Después de que su familia Le prohibieron un grupo O personaje Del cual estaba obsesionado Al momento de morir Dejó un recaudo póstume Donde aseguraba No era feliz Y que por eso Era su deseo de morir El coordinador de Ministerios Públicos Santiago José Espinoza Guía Nos informa Realmente en horas de la madrugada Ya amaneciendo Se toma el conocimiento De un menor de 11 años Que se infligiera La privación de la vida Suicidio Al parecer Era un malestar Que hubo en familiar Ahí por Por ser Fanático De un Un grupo Un cantante De alguna carta póstuma Lamentablemente Se aconseja el evento Y usualmente Tomamos conocimiento Para el efecto administrativo Y cerramos una carpeta ¿Ya declararon los padres? En entrevista policíaca En primer exponente Se tomó la Entrevista del papá Y nos refiere a la mecánica Que les acabo de mencionar Dejó un recaudo póstumo Dejó un recaudo póstumo Un enojo Un infundado Pero pues Desgraciadamente Para Superchannel 12 Armando Valdés 8 con 8 El padrastro De este niño Le llamó la atención Por el tema De las canciones De Peso Pluma Y lamentablemente El padrastro Se va a trabajar En un turno de tercera Al regresar Va y busca al niño Y Lo que sucedió Fue lo que ya todos sabemos Lo encuentra efectivamente Pero Colgado de una ventana De ese domicilio De la Real Del Norte Otro sujeto Aquí en Piedras Negras Se quiso tirar De un segundo piso De una construcción El sujeto Andaba drogado Juan Carlos Solís Floriano Originario de Oaxaca Intentó quitarse la vida Al tirarse de un tercer piso De una obra en construcción Ubicada en Libramiento Pérez Treviño Elemento de bomberos José María González En compañía de Erciján Carmona Lograron subir Para realizar el rescate José María González Indicó que el sujeto En todo momento Amenazó con tirarse Sin embargo Lograron salvar la vida Y ponerlo a disposición De la policía ¿Logramos respetar La persona? ¿Está muy salvo? Aparentemente Andaba tomada Drogada Aparentemente En estado de ebriedad ¿Cómo ocurrió la situación? José ¿Cómo fue? Lo que menciona el señor Es que tuvo un problema Con uno de los guardias Y le dio depresión Y lo cual Orilló a subir al techo ¿Qué te decía Cuando llegaste hacia él? De primero Bueno Se puso A modo de que No quería que le ayudaran Posteriormente Empezamos a El compañero Iba a trabajar A hablarle con él Y fue de la manera Que lo convencimos Para poderlo bajar ¿Lograste rescatarlo Antes de que se tirara Porque amenazaba Con tirarse? Sí, sí Ya cuando nosotros Subimos Mi compañero y yo Ya estaba en la orilla Para lanzarse Lo alcanzamos a agarrar ¿Se había colocado Algo en el cuello? Por su parte Juan Carlos Soliza aseguró Que no quería regresar A la cárcel Y dijo Que se encontraba Drogado Para Superchannel 12 Armando Valdés Hablando de jóvenes Estudiantes Un joven de 14 años Se quitó la vida Y hoy Hoy se le dio El último adiós Precisamente Ahí en la escuela En la escuela secundaria En un ambiente De total tristeza Y desconsuelo El menor Josué Isaí Ríos Fue despedido Por sus compañeros Y maestros De la escuela secundaria Juvenal Boni Donde cursaba El tercer grado Le faltaba un mes Un mes Para graduarse De la secundaria Portando un globo Blanco Y formando una valla Los compañeros De Josué Lo esperaron A la entrada Del plantel Llegó la carroza Para darle El último adiós A su querido amigo El llanto Fue imposible Contener Entre los presentes Mientras las imágenes Desgarradoras De la familia Que se hizo presente Acentuaron aún más La impactante E incrédula Escena Ahí vemos los globos Vemos a los compañeros Vemos a los amigos Vemos a los maestros Todos completamente Pues obviamente Dolidos Por esta situación El profesor Andrés Alvarado Director de la institución Brindó unas palabras De consuelo A nombre de toda La comunidad estudiantil Pidiendo a Dios Que la familia Tuviera un pronto consuelo La impotencia De no poder revivir Al hermano Al hijo Al compañero Al amigo Entre pues todos Un muchacho Muy querido En la comunidad De Nueva Rosita En esta escuela En particular En la escuela Abón De Nueva Rosita La impotencia Pues obviamente De todos los ahí presentes Se vemos la carroza Hoy se le dio El último adiós A este jovencito De 14 años De edad Que ayer Ayer se quitó La vida 8-12 El suicidio No tiene edad Obviamente no hay género Y hay un tema Importante En la mesa En los hogares De Coahuila La depresión La ansiedad Y la falta De comunicación En los padres De familia Con los hijos Vamos con Modesto Méndez Modesto adelante Te escucho Y también te veo Hola que tal Héctor Sergio Muy buenas tardes Engan todas Y todos ustedes Tras unos momentos Acabamos de presenciar Este choque Por alcance En donde se ha involucrado Una E-Cup Propiedad De una empresa Refletiera De aquí de la localidad Además Después De los extraciebles Que es un Otro vehículo Que se están De hecho Moviendo Debido a que Están en espera De que La autoridad Responsable Pues aquí La Secretaría de Seguridad Pública Arriba Lugar Elementos Policiales Que se escucha Que ya No tardan En llegar Y podemos apreciar Que el otro vehículo Involucrado No tiene Es un vehículo Negro De la marcha Volkswagen Está Pues Entorpeciendo El tráfico Para todos Aqueles Que nos están Viendo En cuenta Aquí En Lázaro Benavides Lígramento Lázaro Benavides Altura De la entrada A la Colonia Real Del Norte Conocido Aquí En Luzo La Real Del Norte En donde El Pues el Tráfico Pues está Siendo Entorpecido Por ese Vehículo Que pues Hace unos momentos Acaban De Un accidente Afortunadamente No hay Lesionados Solamente Daños Pues No Cuantiosos Sin embargo Pues La realidad Sigue Entorpecida Con este Vehículo Podemos tener Sus Agradezco Mucho Este Reporte Desde la Privada Real Del Norte Ahí Precisamente Pues Se registró Un percance Y es que Ahí Modesto En la entrada De la Privada Real Del Norte No hay Señalamiento Y entonces Ahí la gente Se mete Recio En las curvas Y también En las salidas No hay alto Para el que sale O para el que entra De la Privada Real Del Norte Y de verdad Que es muy Riesgoso Ahí está el alto Pero en el otro No hay alto Y lamentablemente La gente No respeta Y entonces Si tú te vas Al otro punto Ahí Hacia adentro No hay alto Y Pues Ándale Así Así Gírale 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 Ahí En ese punto Allá donde está La segunda palma No hay alto Entonces la gente Se mete Da vuelta Y ahí Se provocan Los percances Pero bueno Es la Privada Real del Norte Muchas gracias Querido Modesto Gracias Igualmente Para ti Buenas tardes Hablemos del suicidio Porque lamentablemente Se ha presentado En hogares De Coahuila En la casa del amigo En la casa del estudiante En la casa del alumno Del primo Del sobrino Del nieto Jóvenes de 14 años Niños de 11 años Que por negarles Un perfil Como el de este Muchacho El peso pluma O por un regaño O por una situación En donde uno Tiene que ser estricto El joven endeble Ya de cristal Se quita la vida Ya no soportan Un regaño Como los que Estábamos acostumbrados Los de la vieja guardia Que es la verdad Antes con la mirada Del abuelo Con la mirada Del padre No te decía nada Y te decían todo Ahora Lamentablemente Hay que tratar Los temas Muy delicadamente ¿Verdad? Como padres Como abuelos Y tristemente Porque eso es una tristeza Que un niñito De 11 años Se haya quitado la vida Ayer Un joven De 14 años A un mes De graduarse Se haya quitado la vida Hoy platicamos Con una psicóloga Vamos a hacer una pausa Cuando regresemos Escuchemos Lo que dicen Los especialistas En el tema Del suicidio En nuestros hijos No se vaya Ya volvemos Acompáñenme ¿Cómo vamos a transformar Coahuila? Vamos En Saltillo Acá construiremos El tren Coahuilteca Que va de Ramadero Saltillo Ramos Arispe Para continuar Hacia Nuevo León Construiremos El estadio de fútbol De primera división Este 4 de junio Vota todo Morena Cuadiana Gobernador Morena La esperanza De Coahuila Si supiera todo Lo que me ahorro Por cargar en Pemex No hombre Ya me estaría pidiendo Que la lleve a pasear Por la pulga Y después por un elote Nada más que luego Ya no me va a quedar Para las caguamas Gordo ¿Estás pensando en otra? ¿Qué le digo? Que pienso en lo mucho Que ahorra en Pemex Y me sobra para las caguamas Y el bistec No, ni más Si mi amor Estoy pensando en otra La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza En esta gran campaña Recorrí todos los municipios Del estado Donde hice Conpromisos con nuestra gente Para llevar juntos A Coahuila Al siguiente nivel Este 4 de junio Te pido tu confianza Para trabajar por ti Tu familia como gobernador Te pido tu voto Para las y los candidatos De esta gran alianza Estamos listos Vamos en equipo Con todo a ganar Aquí en Coahuila Puro para adelante Porque para atrás Ni para agarrar vuelos Manolo Jiménez Gobernador Candidato de la Alianza Ciudadana Por la Seguridad El camino a la excelencia De tus hijos Está en Instituto Vigotsky Somos una escuela bilingüe Con servicio de guardería De horarios flexibles A costos muy accesibles Contamos con servicio nutricional Nuestra atención Es personalizada Estamos ubicados En Bulevar República 1701 En el ejido Piedras Negras Llámanos Al 878-116-4838 El gas más seguro El gas natural Conagaz te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos E instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagaz El gas natural La temperature Sanctum El gas natural Se encuentro El gas natural Nuestra atención Lleva Nuestra atención Hoy platicamos con la doctora Adriana Lozoya y ella informa, dice, comenta, comparte que un suicidio es solo la punta del iceberg que esconde algo muy grave en una persona. El tomar una decisión de quitarse la vida es cosa seria, vea. La doctora en psiquiatría Adriana Lozoya Botello, responsable del área de salud mental del hospital Salvador Chavarría, advirtió que un suicidio es un fenómeno muy complejo y lo peor que podemos hacer es generalizar o suponer de una manera superficial qué fue lo que pasó. Entrevistada en relación al caso del menor de 11 años que se quitó la vida la madrugada de este martes, la doctora Lozoya Botello dio a conocer que el suicidio no es exclusivo de los adultos, sino cualquier persona sin importar género, edad o estatus socioeconómico lo puede llevar a cabo. Indicó que por lo tanto es muy difícil saber por qué un adolescente o niño llega a quitarse la vida, por lo que lo peor que puede pasar es hacer suposiciones, ya que ello ocasiona culpas innecesarias en los padres y personas cercanas. Como sociedad nos es muy fácil y nos es muy sencillo juzgar por encima, decir que fue porque, no sé, lo regañaron, porque no lo dejaron ver la tele, porque le quitaron un videojuego y suponernos que esa es la causa única, cuando la realidad es que el suicidio es una situación que es mucho más compleja que eso. Es muchas veces solamente la punta del iceberg que esconde debajo un trasfondo mucho más complejo. El suicidio puede ocurrir a cualquier edad. Una situación también que se confunde frecuentemente es suponer que es algo que es exclusivo de los adultos o que es exclusivo de ciertas, de las mujeres o de los hombres. La realidad es que cualquier persona de cualquier edad, cualquier género y cualquier estatus socioeconómico es susceptible de tener una conducta de este tipo. No obstante, la doctora Luzoya Botello dijo que en todo caso de suicidio o de quienes tienen esa tendencia, es necesario detectar factores que no son modificables y aquellos que dependen del entorno y que, por lo tanto, sí se pueden evitar o modificar. La titular de salud mental del Hospital Salvador Chavarría destacó que, por lo tanto, es importante detectar factores de riesgo como, por ejemplo, cambios en la adolescencia, con padres en proceso de divorcio, agresión verbal o física hacia el menor, consumo de drogas, pérdida afectiva o mal comportamiento en la escuela. Pueden haber factores que son modificables y otros que no. Por ejemplo, factores que no son modificables son la edad, la impulsividad, problemas médicos y psiquiátricos, la vulnerabilidad que existe en cada individuo, su personalidad. Y los factores que pueden ser modificables o que dependen del exterior o del entorno pueden ser la falta de red de apoyo, los problemas económicos, las situaciones estresantes, pérdidas recientes, un divorcio, pueden ser muchas cosas. Con imágenes de edición de Jesús Licona para Superchannel 12, Edmundo Garza Lara. Hoy declaró el acompañante de la persona que murió en un percance automovilístico cuando salían de la todavía zona de tolerancia. El agente de investigador del Ministerio Público declaró a un acompañante de Raimundo García quien murió en un accidente vial a la madrugada del viernes cuando salía de un antrovicio en la zona de tolerancia. El acompañante confirmó el hecho de que habían estado en un bar de la zona y dijo regresar a su domicilio cuando ocurrió el percance. Santiago Jesús Espinoza, guía coordinador de Ministerios Públicos, indicó que después de la declaración el caso quedaría cerrado. Bueno, el fallecimiento de una volcadora, que aconteció el fin de semana, el próximo pasado, en el cual hubo un fallecimiento, y él se iba acompañado. Obviamente aquí el conductor era el que falleció, entonces el acompañante, obviamente, acompañaba al fallecido. Se toman los datos de prueba pertinentes para hacer el archivo de la carpeta. ¿Se tomó la declaración de dónde venían? Se tomó la entrevista por el primer respondiente. Yo creo que hay un antro para ser ahí tomados, entonces eso fue lo que le dijeron el accidente. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Hablando de accidentes, un hombre cayó de un andamio, andaba trabajando y se cayó. Manuel de Jesús Sierra Pérez resultó lesionado después de que cayera de un andamio de unos dos metros cuando realizaba trabajos de albañilería en la unidad deportiva, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Faustino Rivera, oficial del Departamento de Bomberos, indicó que la persona fue trasladada al hospital para su atención médica. Así es, nos reporta el 911 que una persona se cayó de un andamio cuando estaba realizando trabajos. ¿La persona estaba sola o qué pasó? Sí, así es, la persona se encontraba sola. Aquí estaba, le avisaron a un familiar que fuera, fueran a buscar a más familia para venir por él, pero ya llegamos. ¿Qué dice? ¿Se quebró una tabla o qué pasó? Sí, así es, se quebró una tabla. Estaba haciendo los trabajos, la tabla ya estaba muy vieja y se rompió. ¿Cuántos metros cayó aproximadamente? Un metro, metro y medio. Para Superchannel 12, Armando Valdés. El día de hoy se descarriló unos vagones con vehículos al interior, vehículos nuevos, alrededor de seis vagones del ferrocarril que transportaron unos 50 vehículos nuevos con destino a Estados Unidos. Se descarrilaron la tarde de hoy en Río Escondido, elementos de emergencia se movilizaron a nava. En la zona de los patios de maniobra de Ferromex, que se ubican frente a la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en donde se confirmó el accidente ferroviario. Ahí se observó cómo los vagones se salieron de la vía y algunos quedaron a punto de volcarse. No se registraron personas lesionadas, pero sí se suspendieron las maniobras en lo que se revisan los daños a las unidades que se transportaban y también las vías férreas. Aparentemente, el accidente se debió al reblandecimiento del terreno y a que se soltó uno de los vagones estirados por tres locomotoras. Y ahí vemos precisamente en pantalla cómo se descarrilaron estos vagones. Al interior de los vagones están vehículos de último modelo. Ahí están adentro, en Río Escondido. 8.26 arrestaron a dos sujetos en poder de narcóticos y, por supuesto, las armas de fuego. Dos hombres fueron detenidos por agente del sheriff luego de encontrarlos en poder de narcóticos, así como de dos armas de fuego, cuando estaban viajando sobre el U-480 a la madrugada del martes, se informó el jefe de patrulleros, Roberto de León. Son dos individuos, uno de los cuales tiene antecedentes criminales, inclusive la semana anterior. Estuvo preso por razones similares, pero pudo recuperar su libertad bajo fianza, dijo la autoridad. Mientras estaban patrullando en nuestra comunidad, vieron un vehículo 2005 Cadillac que cometió una infracción menor ahí por el U-480 y 12-37. Cuando pararon el vehículo, hicieron contacto con las personas, el conductor y su pasajero. Cuando hicieron contacto con el conductor por nombre de César Arturo García, de 36 años, huyeron un olor muy fuerte a que veía parecido a marihuana. En esos momentos, llamaron a la unidad de K-9 al perro. Llamaron el perro y el perro indicó que había algo ilegal ahí en el muero. Los diputados checaron y sí, tenían 20 vitaminas César Arturo García, de 36 años. También cuando estaban ahí checando por la alerta que dio el canino, el K-9, vieron que tenía armas los sujetos. Una persona tenía una Walter P-22 pistol y una shotgun. Eran dos armas. En esos momentos recuperaron las armas y la droga y arrastraron a esas dos personas. La otra persona que arrastró a un pasajero que también tenía una pistola se llama Daniel Ramos, de 36 años. César Arturo García fue arrastrado por posesión de mentofetaminas y por cargar un arma ilegalmente. Y a Daniel Ramos fue arrastrado por ir cargando un arma ilegalmente. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Son las 8.28. Nos llegó un mensaje en donde nos mandan una serie de fotografías, capturas de pantalla, y nos pide que seamos anónimos en el tema sobre una extorsión. Bueno, sobre este tema sigue la nota. Tenga usted mucho cuidado con las extorsiones que se están registrando en Piedras Negras. El municipio, de hecho, alerta a los nigropetenses por llamadas de extorsión a su nombre. Escuche. El municipio emitió una advertencia a la comunidad en general sobre nuevos intentos de extorsión telefónica donde los criminales, en esta ocasión, tratan de engañar a la gente haciéndose pasar por una autoridad municipal para hacerlos caer en el delito. Así lo reveló el secretario del ayuntamiento, José Hermelo Castichón Martínez, quien añadió que a través de los comités ciudadanos con los que cuenta el municipio, se recibieron reportes de diversas personas que estaban siendo objeto de estos intentos. Añadió que se trata de un número foráneo, 866-1023-958, mediante el cual se les hace creer que a nombre del municipio recibirán algún tipo de beneficio, lo cual es completamente falso, por lo que incluso lo hicieron público en redes sociales. Castichón Martínez reiteró el exhorto a no contestar llamadas de teléfonos que no conozcan, o en su defecto colgar de inmediato cuando perciban algo sospechoso, para evitar caer en estas extorsiones, así como también dar parte a las autoridades. Efectivamente, el día de ayer recibimos comunicación por parte de algunos ciudadanos que nos hicieron saber vía chat que tenemos de temas de seguridad con la ciudadanía, las llamadas que de un número foráneo, con numeración 866-1023-958, les habían realizado prácticamente como medio para lograr una extorsión y un engaño en contra de ellos y solicitarles ahí un beneficio económico, pero lo hicieron, lo que nos llamaba la atención era que lo estaban haciendo a nombre de la presidencia municipal, por trámites aparentemente que tenían que ver con la presidencia municipal. Tan pronto nos enteramos de este hecho, pusimos en conocimiento de las autoridades que al respecto atienden estos temas de delitos cibernéticos y de nuestra parte también, a través de las páginas oficiales de la policía municipal, alertamos a la ciudadanía sobre este hecho. Otra vez insistir a todos, no contesten números extraños, es la forma como los delincuentes ahora tratan de obtener estos provechos económicos, aprovecharse de la ignorancia o del miedo de la gente y arrebatarles algunas sumas de dinero. No atiendan llamadas de números que no conozcan, repórtenlos por cualquiera de los medios oficiales a las autoridades para nosotros hacer lo propio a través de la policía cibernética. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capeticho. 29 minutos ya para que sean las 9, hemos llegado a la media del noticiero, hacemos una pausa, no se vaya que nosotros volvemos. Es momento de defender Coahuila, para seguir seguros, para que los jóvenes tengan becas y salgan adelante, para que las mujeres tengan apoyos, para que tu familia tenga salud popular, con medicamentos y mejores hospitales. Esto es lo que quiere el PAN para tu familia. Apoyos para los jóvenes. Salud da calidad. Un Coahuila seguro. Porque los gobiernos de coalición sí funcionan. Defendamos Coahuila. Vota PAN, Alianza Ciudadana por la Seguridad. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco me da asco. No, no, no. Si no es de gasco me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. En Coahuila sabemos que la fórmula mágica para salir adelante es trabajando en equipo. Por eso como gobernador voy a trabajar coordinadamente con la ciudadanía, el presidente de México, con las alcaldesas y alcaldes coahuilenses de todos los partidos. Juntos vamos a resolver las principales necesidades de nuestra gente para mejorar su calidad de vida. En mi gobierno sumaremos esfuerzos con todas y todos porque aquí el cambio es para adelante, porque para atrás ni para ganar vuelo. Manolo Jiménez, gobernador, candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad. En Autos del Norte estamos comprometidos con el mejor servicio para nuestros clientes. Somos distribuidores de las marcas Dodge, Chrysler, Jeep, Fiat y Ram. Contamos con gran variedad de autos nuevos y seminuevos, refacciones, área de servicio y taller de pintura. Agenda tu prueba de manejo y visítanos. Calle Hidalgo número 100 en Zona Centro. ANSA, pasión que te mueve. Nuestra región está llena de maestros. Maestros que nos enseñan día a día, con su esfuerzo, con su dedicación y con la pasión que los llevó a ser los mejores en lo que hacen. El conocimiento de nuestros maestros nos ayuda a ser mejores cada día. La gente de la región tiene mucho que enseñarnos. Gracias, maestros, por todas sus enseñanzas. Aprendemos de los mejores. Constellation Brands, la cervecera que hace. Seminuevos Certificados se encuentra con grandes promociones en este mes de mayo. Contamos con enganche desde el 10%, seguro y garantía gratis y bono de descuento en unidades seleccionadas. Ven, te invitamos a visitarnos en Avenida Heroico Colegio Militar 706, Colonia Las Fuentes. Estaremos felices de ayudarte en lo que necesites. Chevrolet, Río Grande. El día de hoy en la vecina ciudad de Golpas hicieron una ceremonia en honor a los veteranos de guerra. Como cada año, autoridades locales de la ciudad y del condado rindieron homenaje a los soldados que murieron en las distintas guerras mundiales en una ceremonia que se efectuó en las instalaciones del anfiteatro del Lago del Condado. La comandante Diana Cruz declaró que es una fecha tan importante puesto que además a quienes volvieron a casa se les reconoce su valor y entrega que mostraron en defensa de Estados Unidos. Dar honor a todos los veteranos que no regresaron de la guerra. Este día lo celebramos siempre en mayo 30 por tradición, aunque siempre es el último día de mayo, el último lunes de mayo, pero nosotros por tradición lo seguimos celebrando en mayo 30. Tenemos aquí veteranos que aún viven, ¿verdad? Sí, aquí tenemos a los veteranos del VFW, veteranos del American Legion y veteranos de la comunidad. El día de hoy el señor Daniel Palos va a ser nuestro guest speaker. Él es el hermano del Marine de Sherry Erasmo Palos que falleció en la guerra de Vietnam. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Entramos de lleno a la política. El día de hoy, a sólo cinco días de las elecciones, Ricardo Mejía Verdeja, el abanderado del PT a la gubernatura, fue abandonado en pleno cierre de campaña. La dirigencia nacional de Morena y el Partido del Trabajo dieron a conocer lo anterior. Escuche. Este 4 de junio en Coahuila, anunciamos que la Dirección Nacional del Partido del Trabajo acordó ir en unidad y así garantizar la continuidad y consolidación de la cuarta transformación en 2024. El posicionamiento nuestro, por lo avanzado del proceso electoral, no tiene efectos legales. Las boletas ya están impresas. El nombre y fotografía del candidato Ricardo Mejía Verdeja ya están en ellas. Ricardo Mejía está a la voluntad de la ciudadanía de Coahuila este 4 de junio. Lo anterior, de acuerdo con la legislación electoral del Estado, los plazos legales para sustituir a un candidato ya concluyeron. Lo señala así el artículo 150 del Código en la materia. Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Haremos Historia en Oaxaca, la Dirección Nacional de Nuestro Partido Repetiré. Anteponiendo la unidad y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la Dirección Nacional de Nuestro Partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien México. A cinco días de la elección le dijeron adiós a Ricardo Mejía. Ahora, ¿qué dijo Ricardo Mejía del tema? Bueno, el día de hoy, tras el anuncio de la unión del PT con Morena cinco días de la elección, el aún candidato Ricardo Mejía mencionó que su nombre será el que aparecerá en la boleta. Tras el anuncio del PT de apoyar a Morena en las elecciones de Coahuila el 4 de junio, el candidato Mejía acusó que el líder del PT, Alberto Anaya, es víctima de extorsión política rumbo a las elecciones del 2024. Cuando un candidato ha sido registrado y validado por el órgano electoral después de los plazos de registro, no hay nada ni nadie que lo pueda quitar de esa candidatura, dijo Ricardo el Tigre Mejía. Hoy aquí en Piedras Negras estuvo con nosotros aquí en Super Channel 12 y en Radio Zócalo Noticias, en Red 12, los hechos a detalle, el presidente nacional del partido Acción Nacional, Marco Antonio Cortés Mendoza. Platicamos con él y obviamente señaló que el PAN le pondrá el ingrediente del cambio al gobierno de Manolo Jiménez. Manolo Jiménez ganará de forma contundente este domingo 4 de junio, ya que además de que es el reflejo de todas las encuestas, se trata de un gran perfil que dio resultados como alcalde de Saltillo en dos ocasiones, aseguró Marco Antonio Cortés Mendoza. El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido Acción Nacional declaró lo anterior y añadió que no tiene duda de que el abanderado de la Alianza Ciudadana por la Seguridad será un gran gobernador con el aporte que haga el blanquiazul. Y es que si bien hay muchas cosas positivas que deben continuar en Coahuila, otras deben mejorarse y en eso estará trabajando dicho partido, poniendo el ingrediente de cambio al gobierno de Jiménez Salinas, ya que es exigencia de la gente. Tenemos un excelente candidato que fue alcalde, buen alcalde, se religió, la gente ya lo conoció, no solo en campaña, sino trabajando, dando resultados. Y es por eso que hoy podemos decir que vamos a ganar con Manolo de manera contundente. Y nosotros en la Acción Nacional, nuestra apuesta es que su gobierno se convierta en el mejor gobierno que haya tenido Coahuila, porque lo que nosotros en el PAN queremos poner a esta elección es el ingrediente de cambio, porque hay que reconocer, muchísimos coahuilenses quieren que las cosas cambien también, que mejoren. Y entonces lo que hemos dicho es todo aquello que sea bueno, que sea positivo, continúe, pero todo aquello que también debe de cambiarse y debe de corregirse, que se haga. Y es ingrediente de cambio positivo, de cambio para adelante, es el que Acción Nacional pone en esta campaña, en donde vamos a buscar que se incluya el modelo de buen gobierno panista, para que las mejores prácticas de nuestros gobiernos, de Yucatán, de Chihuahua, de Aguascalientes, de Querétaro, de Guanajuato, vengan también y fortalezcan el modelo de gobierno acá de Coahuila, y de esa forma entonces le demos muchos mejores resultados a la gente. En entrevista exclusiva con Radio Zócalo Noticias, Marco Cortés consideró que a pesar de lo inimaginable que pareciera aliarse con el Partido Acción Nacional, el retroceso que vive el país en ese sexenio lo demanda. Marco, ¿no es darle la razón al discurso del presidente López Obrador que siempre puso en un mismo círculo al PAN y al PRI, ahora les dicen los cronistas, ahora les dicen los conservadores, ¿no es darle la razón con esta alianza? Bueno, ¿qué te digo de un presidente López Obrador que fue PRIista, dirigente del PRI, y que se salió del PRI pues cuando ya no le dieron lo que él quería? No, en mi caso yo soy panista de toda la vida, desde los 11 años con Manuel Cloutier, y más bien Morena está lleno de expriistas, de hecho también algunos panistas que ya no queríamos se fueron para allá, entonces como que ahí se han convertido en el recolector de desechos políticos de todos los demás partidos, y por lo tanto no, más bien acá lo que estamos haciendo es buena política, de la que construye y de la que sume, y claro, era impensable que el PAN se pudiera coaligar con el PRI, impensable, pero también era impensable que México fuera a tener un retroceso, una regresión, una destrucción como la que hemos visto. Con imágenes de Salvador Hernández para Superchannel 12, Armando López Capetillo. Memo Anaya señaló que se antepuso el bienestar de Coahuila en esta alianza. Más allá de intereses personales, políticos o de partidos, el momento actual del país demanda que se anteponga el bienestar colectivo, por eso el Partido Acción Nacional en Coahuila decidió participar en la Alianza Ciudadana por la Seguridad. Así lo declaró José Guillermo Anaya Llamas, ex-candidato a gobernador por ese instituto político en dos ocasiones, a ser cuestionado al respecto luego de que hace seis años encabezó protestas en contra del resultado de la elección del 2017. Aseguró que, desde el 2021, tanto el panismo como diversos sectores de la sociedad les expresaron su preocupación de que Coahuila viviera el desastre que representa un gobierno emanado del Movimiento de Regeneración Nacional. Memoraya exhortó no solo a los simpatizantes o militantes, sino a quienes votaron por él en la pasada elección a gobernador, a apoyar ahora a la alianza votando por Acción Nacional y tener un modelo de gobierno exitoso. Hace algunos años tuvimos protestar y ser parte del Coahuila digno en contra del PRI, ahora aliado del PRI. ¿Qué le dices a la gente? Un poco lo que nos acaba de platicar mi jefe Marco Cortés. Primero, pusimos a Coahuila por delante, antes que cualquier interés, porque escuchamos a la sociedad, Armando. Desde el 2021, los diferentes sectores de la sociedad nos venían diciendo, ahora sí que en todos lados, nos importan poco sus diferencias. Únanse por Coahuila. No permitan que el desastre de Morena llegue a Coahuila. Queremos paz y tranquilidad. Y por eso es que dejamos a un lado agravios y diferencias. Y pusimos a Coahuila por delante, porque es muy importante lo que estamos promoviendo, la unidad de Coahuila. Y del otro lado se ve el desastre, se ve lo que hoy están promoviendo, que es la división. Y nosotros no, nosotros ponemos por delante el interés superior de la ciudadanía. Con imágenes de Salvador Hernández, para Super Channel 12, Armando López Capetillo. Exactamente 15 minutos a las 9, pausa la última. Nosotros volvemos. La Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza realiza seminarios y comparte información entre la población para prevenir y combatir los delitos electorales que están contenidos en la Ley General en materia de delitos electorales. Además, fomenta la cultura de la transparencia y la legalidad. Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. El municipio de Piedras Negras y la Dirección de Seguridad Pública buscan hombres y mujeres con vocación de servicio. Participa en el reclutamiento para pertenecer a la Policía Preventiva Municipal. Requisitos indispensables de 19 a 39 años. Carta de no antecedentes penales. Cartilla del Servicio Militar Liberada. RFC con homoclave emitida por el SAT. Más informes al teléfono 878-782-0312. Forma parte de la Policía Municipal de Piedras Negras. Si tienes familiares o amistades viviendo en el extranjero, que sean de Coahuila o Estado de México, hay una buena noticia. Hola. ¿Qué crees? Este año hay tres modalidades para que puedas votar. ¿En serio? Sí, por vía postal, electrónica y por primera vez voto presencial. ¿Presencial? Sí, pero solo en los consulados de Dallas, Chicago, Los Ángeles y Montreal. Si tu voto será postal o electrónico, tienes que haberte registrado en votoextranjero.mx. ¡Voy! Ya me voy. Avísale a todas y todos. Mi voto es mi voz en México. Mi voto es mi voz en México. Mi voto es mi voz en México. 12 minutos ya para que sean las 9. Hoy recibimos en Telezócalo Nocturno al candidato del PRI-PAN PRD a la diputación por ese distrito, el Distrito 02, Memo Ruiz. Memo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Héctor Sergio, muy buenas noches. Gracias por darnos una oportunidad más de estar aquí en el noticiero. Toda la familia de Super Channel, muchas gracias por este gran espacio. Y bueno, pues ya estamos casi en la recta final, escasas horas de que esta campaña termine. Héctor Sergio, pero no por eso dejamos de seguir caminando y tocando puertas. Ahorita vengo de la colonia Argentina, en donde tuve la oportunidad de recorrer esta gran colonia, una colonia en la que cuando tuve la oportunidad estuve como gerente de Cimas Piedras Negras. Pudimos arreglar un problema contundente que tenían ahí de años, que era un proyecto de drenaje sanitario. Una tubería de 18 pulgadas que se metió hacia la colonia Las Haciendas, el colector Fructoso García y que ahorita las argentinas ya no padecen de este problema de drenaje sanitario, Héctor Sergio. Por eso vengo el día de hoy aquí de frente a seguir platicando con la ciudadanía y lo que prometo lo cumplo, Héctor Sergio, porque sé trabajar, lo he hecho a lo largo de toda mi vida, he construido, tengo 17 años trabajando para Piedras Negras en diferentes proyectos y el día de hoy pues vengo a platicarles de más proyectos que vienen para Piedras Negras ahora como diputado local. Es importante conocer dos de los proyectos que has platicado aquí en el foro de Super Channel y los has hecho públicos, uno que compete a los adultos mayores, que eso es buenísimo Memo, ese es un tema buenísimo y tenemos precisamente las imágenes de lo que es un proyecto que de ganar el domingo, ¿vas a ganar Memo el domingo? Vamos a ganar. ¿Vas a ganar o vas a arrasar? Vamos a arrasar con la ayuda de Dios y con la ayuda de todos ustedes porque todos queremos lo mejor para Coahuila y para Piedras Negras, Héctor Sergio. Y este centro recreativo del adulto mayor que estamos viendo en pantallas es un centro completo, integral que viene a darle a los adultos mayores pues una oportunidad para que pasen un grato agradable, para que puedan tener áreas como las que vemos aquí, jardines, donde puedan ellos tener actividades físicas, donde puedan tener un área de geriatría en el que puedan tener también un centro de salud, donde puedan tener terapias físicas, donde puedan bailar, aquí está esta pista de baile. Este es un render de lo que proyecta lo que va a ser el centro recreativo del adulto mayor, donde van a poder jugar a lotería, donde van a poder jugar al dominó, donde van a poder bailar, cantar, tener talleres de historia, talleres importantes para aprender oficios nuevos también los adultos mayores. Va a tener transporte, Héctor Sergio, para que puedan ir a recoger los adultos mayores y los puedan trasladar a este centro recreativo del adulto mayor. Es un proyecto que lo vamos a trabajar en coordinación con el próximo gobernador, Manolo Jiménez, con el municipio de Piedras Negras, porque hay coordinación, hay equipo y cuando se trabaja en equipo, Héctor, los grandes proyectos siempre funcionan. Por eso quiero ser tu diputado, para seguir trabajando por Piedras Negras, por esta tierra bendita que tanto quiero y que tanto amo y por la que he construido a lo largo de todo este tiempo. Qué importante es, esta mañana tuvimos la presencia del líder nacional del PAN, Marco Cortés, y de Guillermo Anaya. Y yo les preguntaba que por qué unirse al Partido Revolucional Institucional, por qué apoyar el proyecto de Manolo y el proyecto de Memo. Y señalar algo muy interesante, porque es por el bien de Coahuila, porque es por el bien de los ciudadanos. Y ese es el común denominador del PRI, PAN y PRD en esta elección. Así es, Héctor Sergio. Sobre todo, más que hablar de partidos políticos, estamos hablando de un gran frente ciudadano que también buscamos el bien común. Y esta elección, yo lo he comentado y lo sigo sosteniendo, es una elección con causa. Y la causa que nos mueve a todos como coahuilenses, como negropetenses, es defender a Coahuila y defender a Piedras Negras, el consejo. Lo que está viviendo hoy nuestro estado vecino de Tamaulipas, o nuestro estado vecino de Zacatecas, o Sonora, o Veracruz, o muchas partes del país, muchos estados del país, es lo que padecimos nosotros hace 12 años, aquí en Coahuila y en Piedras Negras. Y eso no queremos que regrese nunca más a nuestro estado. Por eso tenemos que blindar Coahuila y tenemos que blindar Piedras Negras. Y para poderlo blindar, tenemos que salir todos a votar este 4 de junio. Y la única fórmula que garantiza que la seguridad de nuestro estado continúe es la fórmula de Manolo Jiménez y de Memo Ruiz, porque somos dos jóvenes que tenemos experiencia. Somos dos jóvenes que somos sangre nueva, que tenemos nuevas ideas, iniciativas. Viene un cambio generacional con Manolo y con Memo para Coahuila y para Piedras Negras, pero además de ser jóvenes, tenemos experiencia. Yo en mi vida he trabajado para el servicio público por 17 años y Manolo también ha hecho a lo largo de su vida y hemos construido por este tiempo, por Coahuila y por Piedras Negras. Y ahora con este proyecto que viene en camino en esta gran fórmula de Manolo como gobernador y Memo como diputado, pues vamos a seguir blindando Coahuila y blindando Piedras Negras para que nuestras familias tengan la certeza de que van a tener seguridad por los próximos seis años. Hoy se vota por las familias de Coahuila. Hoy se vota por las familias. Soy padre de familia, Héctor Sergio. El día de hoy me acompaña mi esposa que también está aquí con nosotros. El día de hoy, de hecho, le invité, por ahí está atrás de cámaras, que también me ayuda en esta gran campaña. Por ahí la puedo ver en las imágenes a mi familia, a mis hijos, a Guillermo, a Santiago y a Emilio. Y es importantísimo, Héctor Sergio, seguir formando e inculcando los valores familiares en Coahuila y en Piedras Negras. Que los valores familiares nunca se pierdan. Que los valores éticos, morales, la familia, el valor tan importante que es, no se pierda. Por eso involucro a mi familia en esta campaña. Desde un principio a mi esposa a mi lado, siempre acompañándome en todo, en esta gran campaña, a quien le agradezco mucho. Ahí la vemos en pantalla, precisamente. En pantalla. Y mis hijos también, porque ahora en la campaña he tenido poco tiempo de verlos y trato de pedirle a mi esposa que en la tarde me acompañen, que estén conmigo en algunos días de la semana. Y me acompañan a tocar puertas y también es inculcarle a mis hijos pues la importancia de ayudar, de ver por los demás, de ver por esta gran comunidad, que le inculcarles el amor a Piedras Negras y a Coahuila. Y es lo que estoy haciendo, Héctor Sergio. Por eso soy un diputado, voy a ser un diputado de las familias, voy a legislar por las niñas, por los niños, por las mujeres, por los jóvenes y por los adultos mayores. Veamos el fin de semana una plaza de toros prácticamente insuficiente para el poder de convocatoria que tiene Manolo Jiménez y Memo Ruiz. ¿Esto es un aliciente para ti? ¿Es una motivación? ¿Es una responsabilidad y es un compromiso, Memo? Es un termómetro, Héctor Sergio, del resultado que viene para este próximo domingo. Va a ser un triunfo arrollador, va a ser un triunfo en el que va a ganar el amor, el amor le va a ganar al odio, el trabajo le va a ganar a la grilla, porque nuestra campaña ha sido una campaña de propuestas, una campaña propositiva, una campaña de construcción. Aquí, en este proyecto de Manolo y de Memo, no cabe el odio, no cabe la división. Aquí caben puras propuestas, puro trabajo y cabe el amor que le tenemos a Coahuila y a Piedras Negras. Por eso, la participación que vimos en la Plaza de Toros, este gran evento en donde muchos miles de ciudadanos de Piedras Negras nos acompañaron, pudieron percatarse y palpar de cerca, pues, el sentir de la importancia y del interés que tiene una gran parte de la ciudadanía de participar este próximo domingo para darnos la confianza. Y como lo dice Héctor Sergio, voy a tener un compromiso enorme con Piedras Negras y con Coahuila y que lo voy a cumplir. Y no me voy a esperar al día primero de enero a trabajar que tome protesta como diputado. A partir del 5 de junio yo empiezo a tocar puertas, pero ahora para agradecer la confianza que me van a dar como diputado y para empezar a continuar con mi plan de trabajo para que el día primero de enero que llegue a ser diputado con la ayuda de Dios y de todos ustedes, pues, tener tres años de intenso trabajo. Regálenme 15 minutos de su tiempo este próximo domingo, ya 4 de junio, y les voy a regalar tres años de intenso trabajo, tres años de un gestor, de un diputado gestor incansable por mi ciudad que tanto quiero y que tanto amo, que he trabajado por ella y que ahora voy a trabajarlo como diputado local. Qué importante es, Memo, el compromiso, la experiencia y sobre todo el amor en la familia. Usaste una palabra que es bastión de los panistas. Decía Gómez Morín, que fue el fundador del PAN, el bien común. Y tú usas la palabra bien común como una plataforma de Memo Ruiz. ¿Será esa la forma de trabajar una vez que el voto te favorezca el domingo? Así es, Sergio. El bien común es lo principal que debemos de buscar. Yo en mi vida lo he repetido muchas veces, he pertenecido a un solo partido durante toda mi vida. No me he ido ni a la izquierda ni a la derecha. He tenido una carrera al servicio público y un solo partido, que es el PRI. Y ahorita vamos a hacer una alianza con el PAN y con el PRD. Mi suplente, Memo Sánchez, que pertenece al PAN, me acompaña en esta gran fórmula. Un hombre empresario de aquí, de Piedras Negras, de familias de Don Domingo Sánchez Garza, de las familias de las molerías Sánchez Garza, que son una familia de mucho prestigio y que lo invitamos para que fuera nuestro candidato a diputado suplente. Juntos hemos hecho una gran fórmula, un gran equipo por Piedras Negras. Y eso es lo principal, ver por el bien común de Piedras Negras y de Coahuila. Y lo único que quiero, lo único que queremos es defender a Coahuila, que tus familias, al igual que mis familias, lo más preciado que tenemos en esta vida es nuestra familia y son nuestros hijos. Y lo único que quiero es darle a mis hijos y a los hijos de todos los coahuilenses y nigropetenses sobre todo, darles un Piedras Negras y un Coahuila más seguro, donde podamos vivir en paz, donde podamos tener prosperidad, porque es un municipio que es una tierra bendita y quiero generar las condiciones para que este municipio siga en crecimiento. Dame tu confianza este 4 de junio, quiero ser tu diputado para trabajar incansablemente por mi ciudad. Que Dios los bendiga a todos. Héctor Sergio, fue una gran campaña. Mañana seguiré en algunos noticieros contigo temprano. Así es. Que estaremos siguiendo dar a conocer las propuestas de este gran proyecto y termino de hacer campaña, tocar puertas hasta las 0 horas del día de mañana. Viene un periodo de silencio y tomemos conciencia, tomemos la decisión para ir a votar este 4 de junio. Gracias Memo por tu visita. Gracias Héctor Sergio. Gracias. Memo Ruiz, el candidato del PRIPAN PRD a la diputación local por el Distrito 02. Falta un minuto para que sean las 9. Nosotros vamos al pronóstico del tiempo en la voz de Anto Amaro. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Son ya las 9 de la noche en punto. Nos encontramos en los 30 grados Celsius en la ciudad y déjenme informarle que para el día de hoy desciende la temperatura a los 21 grados Celsius como temperatura mínima que se mantiene en esta después de la medianoche con el cielo completamente despejado y ráfagas de viento que van de los 15 a los 25 kilómetros por hora. Mi nombre es Anto y es un placer acompañarte el día de hoy. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrale en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Son las 9 en punto. Nos vamos. Gracias por su atención mañana. Muy temprano, Ángel Robles a las 6 y a las 7. Ya lo saben, Red 12, los hechos a detalle. Mañana estará con nosotros Memo Ruiz para despedirse. Ya le dije mañana ya, tan tan se acabó, ¿verdad? Mañana se termina. 60 días de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Ya mañana es el gran final de esta campaña y todos a votar el 4 de junio. A votar el 4 de junio. Ese es el compromiso como ciudadanos y hay que votar. Así que ya lo saben. Gracias, buenas noches. Pásenla bien. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Así que prepara el tanque. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Calidad sin duda. Ahí viene la manguera, mete en la manguera. Vámonos de rumba. Si no es de gasco, me da asco. No, no, no. Si no es de gasco, me da asco. No te llenas. Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar. Ahí te va la manguera. Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras. Donde se genera confianza. Presentó. Zócalo Piedras Negras presentó. Buenas tardes. Gracias por ver el video.